La verdad es un hecho trascendente. A veces, muchas veces se usa esta palabra, trascendente, histórico, pero que el ADE esté volando al norte es histórico. Que podamos retomar una conexión que fue muy útil para la zona, muy necesaria para la comunicación, realmente nos fue todos muy contentos. Es un esfuerzo que haremos todos en forma conjunta, pero es la manera en la que se puede demostrar seguramente la viabilidad de esta ruta, tanto en lo comercial y fundamentalmente en lo que apuntale el desarrollo económico de todo nuestro norte. Esto impacta en una región importante de nuestra provincia. Las distancias son largas y los negocios, la comunicación requieren de buenos elementos de comunicación. Poder tener para el nivel empresario, para el nivel de negocios, para los niveles de intercambio de profesionales, de asistencia en distintos rubros, que gente que pueda estar llegando rápidamente, hoy define si alguien viene o no viene al lugar. Siempre que hay misiones comerciales, tienen uno o dos días en el país. Si no hay una comunicación que te pueda llevar en horas a un lugar, no se movieron de allí o se movieron al lugar donde las tiene. Pero además, no solamente para lo conocido, lo productivo, lo que significa el desarrollo de nuestro norte, sino en un potencial que tiene nuestro norte con el tema turístico. Ustedes saben, y hay inversiones que se están haciendo, trabajos que van llevando a todo un reconocimiento para que el área de Jaucán y Gás pueda convertirse en un parque nacional. Los parques nacionales son un motor muy importante de turismo, de gente que valora la naturaleza, que valora la flora, la fauna, que valora la posibilidad de estar recorriendo y visitando esos lugares. Bueno, tener un transporte aéreo que te acerque a este lugar es importantísimo para esa comunicación. Más de 50.000 turistas llegan a la Argentina para avistaje de aves o turismo al aire libre. Tenemos que captar una parte de eso. Y sin duda, las posibilidades de las áreas de reserva o el futuro parque nacional, como estamos convencidos, va a ser toda el área de Jaucán y Gás, va a ser de alto impacto tener un esquema de comunicación. Sabiendo que hay un esquema de comunicación, también se alienta a muchas más inversiones en ese sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!